Tan 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 Mirenme Traje Don Willy Miren Micho, Micho viene llorando Y ayer que había llovido cuando yo venía al caer A ver si me lo pasa Bueno, vamos a traer Este chus crepe, como vas a patir así Lo va a traer al reverso Desde aquí ya está lo bueno Mira vos, mira el camino Mira vos Cree que no es un lujo este camino Don Will, pero antes no se ponía aquí Así Ajá, el volado, que el material va Sí, entonces sí lo removieron con el tractor Y lo rafieron La enorme pegada va a quedar ahí Usted lo que haga es que compren una volqueta de grado Y yo todavía le pregunté a la Charona Que si querían venir solo con uno a traer Porque yo sé que es el tercero No, pero igual usted cree que ese uno iba a querer venir Y así todo No, pero se le pasa el agua Y aprieta, esta agua aprieta que está retenida Por ese amor Mira, mira la chula, mira la chula, mira la chula Mira Mira Vaya, dale que logra Por ese fue Norma Por ese fue Norma Por ese amor Por ese amor Bueno, bueno Bueno, bueno No hombre, mis sandalias aquí los hubiera reventado Así se trabaja, le decían en la actuación Y qué mujer has traído, pele Es que esta bicha piensa más que chus, mano Esperemos a la Norma Ay, mi muchachita Corre hija Allá ven Hey Selma Te vas a traer un par de botas, dice Don Juan Ay ¿Se acuerdan antes? Hermanita Pasaba aquí hecho un pedo la Norma Ahí ahora Ay Pasaba como ventoso de vaca, chero Si ¿Se acuerdan antes, hermano? dijo la monja Corre ¿Se acuerdan más la ropa? Es que está caro Pero hasta para comprar un pantalón, repiéranse Sí Pero no está flojo La tierra No está flojo Si dos por cinco los venden ahí en Calasucia o Pero de los de No, de Estados Unidos Ajá Yo que no hallado, chero por hoja No buscan No buscan ¿Y qué van a hallar? Si en la casa no lo No lo van a No lo van a llevar Bien Valen 8 y 10 dólares De veinte De veinte para arriba Allá No, ve Que me dejen de paz a mí Si yo compro Si yo compro Si yo compro ¿Por qué usted no comparte dónde? Para ver Uy, uy Necesitando un par de pantalones Comprero, chero Imaginen que de veinte para abajo Para arriba no abajo Está bueno Mira, chero Andaban desde ahí Para llegar con un maico Lo que sea con mi herida Y eso te regalen la roca Ah, sí Y luego otro día ¿Cuánto cree que di por esos zapatos yochos que les regalé? Cinco mil dólares Ajá Lo que pasa que En la casa no le van a llegar los volados a uno No tiene que rebuscarse para que le lleguen los volados Ajá No tenga miedo Deja a la mujer sola Ja, 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 ja Pero que no vas a buscar ropa con madre Bonito me lo aconsejan al hombre Si el hombre se me descarrila Es la culpa de eso Ah, ay para ahora quítate la llena quítate la llena y vengase corriendo tanto amor le tiene a ese la llenita a ese llenita tanto amor para los que te van mirad 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 me comiste un poquito más duro ah que vos la puta te ayuda para huel la envidia mata ahí está no no se mata el hambre si si lo que mata la gana después se derrote como el hambre gana el muchísimo y no voy a caber yo un enorme pero debajo si aquí no voy a caber yo no me vea la horqueta por bajo si esta lavando los pies no le creo que le pasó un masamorrero despues no importa lo matamos con limon quemado caliente tiene un spray bueno con limon se cura ya son todos los cargados Normita ha perdido la batalla para que si antes era mas guerrera antes se ve que estamos aquí las frijas ponía otro que era frasciero luego la peca cercero el que esta entrando ácido despues antes que estaba la lluna se la daba a uno llévame la lluna la terminaba las frijas y hay un ojo esta mas pesada la tierra la tierra por eso no lazo porque no se agua lazo jajaja no se van a desarrollar la mejor el pantano va a buscar el pantano y se pongan el color de este cauto Ya está sastado. Pero está para toda la espada. Me vas a acochar bien duritos para meter todas las enzimas. ya ha asado de salcochado riquichimo un ator de salcochado van a hacer hacemos salcochado y como también hay gilotes de este ahí está la de siembra la de siembra está bien tiernito está tierno dale un poquito más arriba para que se mire si si ahí ustedes avisan lo que van a llevar porque ustedes saben lo que van a ver se va a llevar mucho con el aparatol ahí las gilmas saben las cargas que van a llevar cada quien no hombre lo que lo que se va a hacer cuanto van a hacer una perolada no se como si solo para todo el poquito pero si vamos a sancochar lo tienen que sancochar también para que tenga gracia pues si no va a hacer desgracia tenemos que juntar fuego para hacer desgracia si tienen que asar elote porque a mi me gusta asado yo lo voy a hacer no se comprometan todos me dijeron si yo le voy a hacer es que siempre william le damos no le damos yo no lo comprometemos yo creo que me quedo callada porque yo se que siempre le damos ajá mincho no le nego mincho no me lo niega mincho no me lo niega mincho no me lo niega no siempre lo hizo pedacito vaya entonces este claro llevemos norma te vas a ir a perder jajaja allá va la gisotilla caminando ay así norma así ya oye vamos mami ah por eso pero el caso es de que no llevamos mucho si llevamos todo le vamos a acabar no le va a acabar como don will no le va a abundar como comparte la bendición don will mire por eso dios lo bendice por eso les digo dios lo bendice más ya está recto sin nada hay así muchachos porque para tol nos ocupa mucho pues si lo mucho tres manos para tol si quincelotes y para llevar también ajá con elete y vinimos a tres como un cuarto del palito yo me vi el rey de zacate y llevaba los elotes y llegando a la casa se le choquearon le hablaba al hermano de ella que viniera a tomar atol y dice el hermano no vamos a ir a hacer el mandado primero y después vamos a pasar ah no es que hay una pena que no van a venir juguet van a venir más me tocó que van a ir 30 elotes más imagínese cree que suave porque yo digo que mejor un solo y preparado no podemos estar viniendo cierto si si porque que tal lleven más lleven más porque la chelona lleva para la casa para la familia ya está la norma mire ay que le pasó niñita niñita que le pasó niñita que las hubiera quitado mire yo en el lomo las traía mira este las orejas las hubiera trabado ay es que siempre tienen que andar preparada un par de zapatos de hule o de cualquier cosa o de cuero puede o algo mire yo ando preparada en esta bolsa ni me caben estas botas yule pero ahí las cargo jajaja 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 ahí está la de nosotros está bien alta ya ya está hiloteando no ya no a montarle a cortarle el sacate de niña me le digo a los huelitos nos dejemos así le dije y ahí le vamos a meter gramoczón ya este día vamos a meter gramoczón este día para volver a sembrar yo voy a cinco matas porque como comienzo aquí quiero volver a sembrar otra vez vamos a meter segunda a ver que tal si logra si yo este el domingo la abono aquel su hijo máscara la segunda no la tercera la tercera ah como a usted tres le puso uno yo aquí apenas le puse dos pero si que no ha cojado tan mal ay niño esta mía no está tan ya la quedó no hay que hacer los rojitos bueno y como todos vamos a llevar está bien grueso miren si le alcanzan a llevar a ustedes ese voy a cortar un rato de sacate yo que tengo galletas si si ah pues llévate los elotes yo ahí te voy a llevar sacate yo porque yo quiero cortar porque ahí tengo bastante sacate que deja hierbas si hombre es gelma ya tiene no lo has visto venga enfocada yo no lo he visto ah si están ah no hombre verdes son si hombre es gelma ya se los batió ya ya se los batió ya la pobre tortolita yo ya me voy yo ya me voy yo ya me voy yo ya me voy a estar aquí esperando no 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 usted me ha puesto hoy como vos están gringos por eso como si nunca andado aquí en la guatera no le digo disculpe chelito le digo oye está si te olvido y esto lo vamos a llevar no hay que ver bien yo lo voy a llevar a acá y esto